El Milo, ¿dónde está el Milo? Inicia tú, Milo, por llegar tarde. Se prepara. Mambota. El Jeico, después de esta. Jeico, contra. Contra el Noble, muy noble. Después de esta. Te llega el último inicia, ¿eh? Yo llevo alrededor de después. DJ, suéltalo. ¡Viva el Milo! La ciudad de Romance, Bala 4. La ciudad de Romance, Bala 4. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!